Bueno, pues lo primero de todo, Ana, Claudia, muchísimas gracias por participar con nosotros y quería preguntaros si estáis nerviosas por el estreno de Cardo. Yo es que aún me dura la resaca de antes de ayer del preestreno. Estamos un poco en shock todavía. Yo aún no, o sea, no me creo que el domingo se vaya a ver, entonces como que no soy consciente. Pero estamos con muchas ganas ya también. Más que nervios tenemos ganas. Sí, de que se vea ya. Yo, mira, yo el otro día estaba atacada en la Premiere, ahora ya lo he visto y ahora solo quiero que salga, o sea, ahora realmente ya estoy tranquila y solo quiero que la gente lo vea y le guste o no, o también puede haber gente que no le guste, pero que lo disfruten y, o sea, sí, claro que da vértigo, pero quiero que se vea ya, quiero que salga. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. El gran vértigo fue porque nosotras descubrimos la serie allí con todo el mundo, no la habíamos visto entera. Y bueno, la verdad es que yo creo que está teniendo buena recepción, entonces con muchas ganas de que la gente la comparta. Sí, o sea, que la comparta como, que comparta lo que hemos vivido nosotras. Sí, total, muchos nervios y muchas ganas también. Y contarnos un poquito de qué va la serie. La serie va de, bueno, retrata a María, que es un personaje que ronda la treintena y que, bueno, se siente un poco perdida en la vida, no está, cuando vas llegando a los treinta parece que tienes que estar ya establecido o con las ideas claras al menos o si no estás establecido al menos con un objetivo, ¿no? Estás a punto de, ¿no? O con un deseo. A punto de, sí. Y ya hay un vacío ahí, ¿no? Y ese vacío al que nadie quiere hacer frente, pues en el primer capítulo, pues, bueno, se desencadena algo que hace que todo, bueno, que no pueda ya más mirar a otro lado y entonces eso hace que se retrate también un vacío existencial que creemos que no solo es generacional sino que igual es global para todo el mundo y que tiene que ver, pues, como, en qué sociedad estamos metidos, en qué cultura, cómo funcionamos como sistema. ¿Y qué ha supuesto esta serie para vosotras? Esta serie ha supuesto para mí, bueno, el inicio, la continuación de un trabajo que yo vengo haciendo y el inicio de otra parte de este trabajo que va a llegar a más gente, eso desde luego, la oportunidad de estar al lado de gente a la que admiro, como Claudia, como los Javis, porque siempre he deseado tener un equipo de personas con las que desarrollarme creativamente, con las que trabajar y con las que crear y por fin estoy con gente que quería estar y que admiraba y que mi universo, que mi manera de contar, mi manera de expresarme, mi manera como artista de estar en el mundo, pues, se va a ver, la va a ver la gente, ¿no? Entonces, esto, pues, es muy importante, es muy importante para mí. ¿Y habéis visto ya la serie? ¿Cómo? ¿Y habéis visto ya la serie? ¿Nosotras? Sí. Claro. Sí, sí, claro. Mil veces. Muchas. ¡Venga! Hombre, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, por fin. Sí, sí. Sí. La vimos hace dos días. Ahora ya sí, ahora ya sabemos todo. A ver, la habíamos leído, pero luego verla. Yo me la acabé anoche, la verdad que cuando duran 30 minutos es que solo tras otro, es verdad, no puedes parar. Es que no puedes parar, yo no podría parar. O sea, te engancha, María, quieres saber qué es lo que pasa. ¿Y qué podéis contarnos de vuestros personajes? Pues Bego es una tía que es muy echada para adelante, muy libre, que tiene las cosas muy controladas, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, tiene esa habilidad económica y también es una chica que hace un poco de madre a María, que es de las típicas, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer todo el mundo y luego ella ya se gestiona. Eva es una chica de barrio, es la mejor amiga de María de toda la vida, se conocen desde que son muy pequeñas y ahora mismo trabaja en una clínica estética, tiene la vida más o menos conformada según lo que se espera de ella, un trabajo estable, un buen trabajo, pensando en hacer una familia, boda y bueno, pues la vida tiene sorpresas para ella y es una mujer muy fuerte y luchadora yo creo. Y nada, Gabriel es un chaval así de familia bien, es un poco pijoleta, yo creo que tiene como todo un poco encauzado en la vida hasta que de repente se topa con esto, su padre en el hospital, de repente él pues intenta un poco evadirse de ello, pero también es cierto que bueno, que no se olvida porque también en la serie se ve que él está constantemente acompañando a su madre en el proceso de su padre en el hospital y así, pero a la vez como que intenta salir de fiesta, no sé qué, para no estar constantemente comiéndose la cabeza ahí en el hospital, lo que sea. Y en el tráiler el personaje protagonista, que es el de María, dice textualmente, me dedico a estar borracha la mayor parte del tiempo posible, entonces desde el equipo de Tus Cinecríticos queremos hacer un juego en el que os vamos a decir un cóctel y tenéis que decir que lleva. ¡Guau! El primero lo habéis probado seguro, que es el mojito. Lleva ron, lleva azúcar, lima, menta y soda, gaseosa, ¿no? Vale, sí, ron. Hierbabuena, azúcar. De caña. Lima. Y... ¿Qué es eso? Como de... Sifón, ¿no? Y bueno, mentas y hierbabuena. Ah, somos más de hierbabuena. El segundo es el Bloody Mary. Pues lleva vodka, zumo de tomate y vodka y pimienta y sal. Y le puedes poner un chorrito de tabasco, que va a estar muy bien. Tabasco. El gazpacho. Tomate o tabasco. Tabasco y zumo de tomate. No es vodka, el... Ah, es tequila. Es vodka. Es vodka, yo creo. Es vodka, es vodka. Y el apio. Oh. Puesto así. Claro. Ese ingrediente no lo tenías apuntado, ¿eh? No, no, no. Es importantísimo el apio, porque queda muy bien. Para servirse. Claro. Y zumo de limón. Bueno, pues no podemos preparar un Bloody Mary claramente. Bueno, nos ha faltado un ingrediente en cada uno, pero vamos. Este es un poquito más fácil, que es la piña colada. Hostia, pues digo, no lo sé. Este piña colada pues se lleva maligú. Ron. Ah, no, no. Es ron, ¿no? La piña colada. La piña colada lleva ron y un zumo de piña. ¿Ron, zumo de piña? Sí. Ah, joder. Y crema de coco. Ah, venga. Ya estamos fuera. Es que no me gusta el coco. Lleva zumo de piña. Es adolescencia mala esa, ¿eh? O sea, ¿será vodka? No. ¿Leche de coco? Sí, lleva algo de coco. Sí. Oh. Muy bien, muy bien. Es que fui camarera mucho tiempo. Chica, pero en un sitio muy fancy, ¿no? Bueno, sí, sí, mis compañeros lo sabrán. Y no sé qué más lleva, la verdad. Es que cócteles no hacía, también te digo. Y ya por último, el Sex on the Beach. Ese lleva... Yo no sé lo que lleva. Ya, vodka este. Vodka. Vodka, zumo de naranja y granadina de eso, ¿no? Ah, es verdad. Sí, de arándanos, granadina. Pues debemos hacer. Es que bebo mucho y ya. Se pasa el día en los bares, esta. ¿Zumo de naranja? Eh, sí. Joder. No se lo sabe. Esto es súper de Samantha, de Sex on the New York. ¿Ginebra? No, vodka. Joder, siempre vodka. Tú estás dentro, venga. Dilo, suelta todo. No, ya no. Ya no más. Sí. Licor de melocotón. Eh, y ya, ¿no? Te lo damos todo bueno, o sea, está dentro. Hemos acertado todas. Es difícilísimo, Carlos. Y zumo de arándano. De arándano, qué bueno. Pero hoy es súper bien, eh. ¿Has visto? Los cocteleros. Profesionales de la noche. Y ya por último, podéis definir la serie en tres palabras. Cruda. Verdadera. Divertida. Cruda. Y esa es la mía. Toma, lo siento. Valiente. Claro. Tenía un sinónimo, entonces. Honesta. Y ya para terminar, ¿cómo le recomendaríais a algún amigo o algún familiar que viese esta serie? ¿Qué le diríais? ¿Cómo lo haríamos? A cuchillo, así. Familia y amigos ya están comprados, claro. Digo, ahora. O sea, como un poco ya, aunque sea por el amor que nos tenemos, ¿no? Por una cuestión de... No, pero sobre todo porque creo que se van a sentir identificadas y identificados y porque es una historia de verdad que nos retrata de verdad sin edulcoraciones, que sí, que la tienen que ver porque es una serie increíble. Además, los capítulos duran 25 minutos, que te los comes así. Claro. Exacto. Y aparte, no hay un solo momento en el que no esté pasando algo, es trepidante y María te enamora. Entonces, acompañad a María en su viaje transformador y darle la mano y cariñito que le va a hacer falta, sí. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por participar con nosotros y animar a todo el mundo a que vea a Cardo este domingo. Hombre... Pues, por favor, que todo el mundo vea a Cardo este domingo ya. Por favor, no, es una orden. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Chao. Adiós.